Llévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación Queridos hermanos, queremos compartir con ustedes tres enseñanzas del santo del día de hoy Que la iglesia celebra San Doroteo de Gaza Etimológicamente Doroteo significa don de Dios, viene del griego Doroteo de Gaza nació en Palestina a finales del siglo VI Se hizo proverbiar la versión que sintió por las letras y por cualquier género de estudio durante la niñez, adolescencia y juventud Pero habiendo ingresado en calidad de hermano Leo en el monasterio del Abad Seribio Se puso bajo la dirección del monje Juan llamado el profeta y de San Barzanufio Fue tan grande el amor que le hicieron sentir estos maestros por el estudio que acabó siendo este su mayor pasión No solo prosperó en sabiduría sino también en virtud De acuerdo con su trabajo Doroteo llevó una vida austera y asiática Después de terminar sus oraciones que se aventuran en el calor del mediodía y recoger piedras Lo largo de la orilla del mar para construir celdas para los demás ermitaños Por la noche tejía cestas a cambio de lo cual recibió los suministros que necesitaba para vivir Su alimento consistía en pan y el de la hierba de la selva Y se come solo una vez en el día, bebiendo muy poca agua Apenas dormía pero solo a veces se quedó dormido en el trabajo después de comer Una vez San Doroteo envió a sus discípulos a buscar agua Pero volvieron diciendo que habían visto una serpiente Y que el agua en el pozo estaba envenenada San Doroteo fue al pozo, tomó un cucharón de agua E hizo la señal de la cruz sobre ella, bebido diciendo Cuando la cruz, allí los poderes demoníacos no pueden hacer daño Siendo su misión en el monasterio cuidar a los monjes ancianos y enfermos Tuvo la mejor ocasión de practicar con ellos una exquisita caridad cristiana Muertos sus maestros, el mismo tomó el relevo Formó a Sando Siteo, que brilló por su santidad Fundó el monasterio situado entre Gaza y Mahuma, del que fue Abad Y escribió un tratado ascético dedicado a la vida monástica Que se conserva en versión griega y latina Finalmente Doroteo murió en paz a una edad avanzada En el primer tercio del siglo VII Tres cosas que podemos aprender En primer lugar Doroteo nos demuestra que cuando la debilidad La ponemos en manos de Jesús Se puede transformar en una fortaleza Doroteo le costaba el estudio Pero se dejó modelar por Dios Y sacó de esa debilidad una pasión En segundo lugar La necesidad de tener buenos guías espirituales Para nuestra vida Y en tercer lugar La importancia del trabajo y la oración Combinar el trabajo de cada día Unido a una oración intensa Y también Como un bonus Vemos la importancia del ayuno Recordemos en este tiempo de Cuarema La importancia de la oración unida Al ayuno Tan necesaria para estos tiempos Especialmente pidiendo por la paz Entre Rusia y Ucrania Que Dios los bendiga Y que San Doroteo interceda por ustedes Desde el cielo El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Y la Virgen María los cubra con su manto Amén El Padre, el Padre, el Espíritu Santo Y que San Doroteo intercedente